El pequeño mensaje, correría la mani, para el famoso Guatemala, el Cheverco es bueno, y todas las bandas llenas de caballos, bueno, en Santo Tomasito Chauda, allá en las alturas, el vamos de la 14, los chocos 1 y 2, como siempre con la página. Para todos mis retomaristas, vengan a la media, los chocos forever, y bueno, vamos a empezar a calentar. ¡A calentar los motores! Y mira acá la mani, llegó la maña. Suavecito, suavecito. ¡Rale suavecito! ¡Pana, pana, 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 pana. Y el famoso, déjame quemar, déjame quemar, y esto es lo más hermoso de un sonido, San Juan de Luis Marcos. Todos mis chichitos malos, chichitos malos, chichitos malos, Chicos malos, chicos malos, eso es la fanía, y que vengan, que vengan ya. Fanía, y dicho, llegó mi chavito, con luz, y ya. Esa noche, mi chiquita party, mi chiquito se amereza a gusto, la banda del barrio, el baño de la toga. Me encanta el favorito, haste con las patas, y mucho menos debe que, todos los amamos. Chicos malos, chicos malos, chicos malos, chicos malos, chicos malos, chicos malos. Pero me dejemos y no me dejemos, y no me dejemos, chicos malos. Y dicho, ya. La esa pandemia, la cumbia. La cumbia, la cumbia, la cumbia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!